¡Suscríbete al canal! Que sea una conversación muy nutrida y que podamos dispersar estas ideas para la transición que necesitamos en los sistemas alimentarios y usos del suelo en el departamento. Pues justamente antes de hablar de esas ideas que se pueden implementar, ya las herramientas están dadas, ya conocemos algunas de esas claves para hacer una agricultura más resiliente. Empecemos hablando sobre un diagnóstico. ¿Cómo estamos cultivando? Bueno, antes que eso les quiero contar, porque tal vez muchas personas que nos están acompañando no conocen qué es FOLU. Entonces me gustaría empezar por esto. Contarles que FOLU es una coalición, es una iniciativa global de actores que se unen precisamente con la gran pregunta de cómo es que vamos a alimentar al 2030 9 billones de personas y cómo logramos esto sin terminar de agotar el planeta, creando una agricultura que sea resiliente para las campesinas, los campesinos y sus familias, pero además cómo protegemos y recuperamos los ecosistemas que tienen en este momento una situación tan grave de degradación y con eso pues aportar a esta emergencia climática en la que nos encontramos. Entonces actualmente la coalición FOLU tiene presencia en Australia, en China, en Colombia, Indonesia, India, países nórdicos y Reino Unido. Y aquí en Colombia específicamente se lanzó en el 2017, empezó con la conformación de una coalición de actores públicos, privados, en donde se hizo un diagnóstico, entonces ya aterrizando a esto que me preguntas específicamente sobre el diagnóstico, en el que a través de talleres participativos se pudieron evidenciar cuáles son esas grandes necesidades de la transición a nivel del país. Y aquí vimos retos importantísimos. Primero, cómo vamos a avanzar en la construcción de sistemas terrestres y acuáticos que sean más productivos, pero al mismo tiempo que sean resilientes, que sean sostenibles, regenerativos. Segundo, es la puesta, las cifras de inseguridad alimentaria en el país y en el departamento siguen siendo cifras completamente dramáticas. Entonces, cómo aseguramos que en todos los platos de los y las colombianas tengamos un plato de comida saludable, un plato de comida sano y además con menos pérdidas y desperdicios de alimentos. Y también cómo logramos que tengamos mercados más justos, más resilientes, más inclusivos. Cómo innovamos e inspiramos esta transformación en los productores y en los consumidores. Entonces, se hace un diagnóstico nacional y a partir de eso se generan estas grandes estrategias en una hoja de ruta y también se identifica la necesidad de avanzar en hojas de rutas territoriales. Entonces, tenemos diagnóstico de hoja de ruta primero para Quindío, luego se realiza para Antioquia, que podemos profundizar más adelante en esta hoja de ruta de Antioquia y actualmente estamos en la construcción para el Valle del Cauca. Ella es Manuela, Manuela es administradora de negocios y magister en procesos urbanos y ambientales de la Universidad Eafit. Hay esa palabra que usted ha mencionado, la resiliencia, ¿cierto? Esa palabra que no entendemos y hablar de agricultura resiliente, ¿eso qué significa? Porque esta hora nos están viendo en toda Antioquia una señora que tiene una forma de cultivar nosotros, que no sabemos ni qué comer, que comemos sin tener en cuenta lo que usted está mencionando. ¿Cómo recomendarle a estas personas que nos ven a esta hora un modo distinto de cultivar, por ejemplo, de reciclar y de alimentarnos? Listo, entonces me parece importantísimo comenzar por hacer esa conexión entre... Pues porque hablamos de que la regeneración es importante para la resiliencia climática. Entonces, definitivamente la regeneración es fundamental porque tiene grandes contribuciones, tanto en términos de mitigación como en términos de adaptación al cambio climático. Porque en términos de mitigación, tenemos que recordar que a nivel nacional, según el IDEAM, el 55% de las emisiones que están generando, pues contribuyendo al cambio climático desde nuestro país, vienen del sector AFOLU, que incluye agricultura, silvicultura y otros usos del suelo. Y en Antioquia específicamente la situación es muy similar, el panorama también es que la mayor parte de las emisiones viene de estas formas convencionales de hacer agricultura y ganadería. Entonces, ¿qué permite la regeneración y específicamente la agricultura regenerativa? Vámonos al término. Regeneración, la palabra regenerar viene del latín regenerare, que significa producir de nuevo algo que se ha dañado. Entonces, básicamente la regeneración, eso es, digamos, su gran foco, cómo recuperar la vida, cómo recuperar los suelos, cómo recuperar todo esto que hemos degradado. Y el suelo, pues es, después de los océanos, el suelo es el gran sumidero de carbono. Entonces, en la medida en que recuperemos los suelos, vamos a poder, pues, digamos, avanzar en este camino de resiliencia climática. Eso en términos de mitigación. Pero también hablemos de la adaptación, porque si bien Colombia no es uno de los países que más genera emisiones, sí es un país y tenemos regiones sumamente vulnerables a los efectos del cambio climático. Y ya lo estamos viendo. Hemos estado experimentando en Antioquia, pues, unos patrones completamente descomunales de precipitaciones, pero en adelante podríamos tener también sequías prolongadas. Entonces, la adaptación está orientada a cómo es que nos preparamos para esos cambios que ya se están dando y cómo es que nos seguimos preparando para los que vienen. Entonces, aterrizándolo, como me lo preguntabas, pues, de manera muy sencilla para, no sé, un productor, una productora que nos está escuchando es, si nosotros tenemos, por ejemplo, agricultura convencional, estamos hablando básicamente de monocultivos. Por ejemplo, tenemos un monocultivo de café, cambia el patrón del clima, y si eso es lo único que tenemos, pues, se nos perdió todo, nos quedamos sin ingresos. Uno de los principios de la agricultura regenerativa es la diversidad de cultivos. Pues, no tenemos, como se dice coloquialmente, todos los huevos en la misma canasta. Entonces, sí tenemos... O sea, siempre más, otra cosa fuera de café, siempre plátano, siempre, ¿qué te digo yo?, yuca, siempre otras cosas que le permitan tener una posibilidad. Exacto, incluso una diversificación también de tener ganadería, porque muchas veces, pues, o digamos, la ganadería está muy estigmatizada, pero también estamos promoviendo y entendiendo cómo la ganadería regenerativa cambia completamente el paradigma de que la ganadería, como lo hemos entendido, siempre sea un motor de deforestación, a que, por el contrario, la ganadería nos ayude a recuperar esa infraestructura natural, pues, también con prácticas y con métodos, pues, de los que ya hay mucha evidencia. Manuela, escúchame, te interrumpo. El diagnóstico, digamos, los diagnósticos generales, mundiales, nacionales, regionales, están un poco claros, pero ya estamos avanzando hacia esos nuevos sistemas. Nuestra cultura ha cambiado para entender que necesitamos cultivar, cosechar, procesar de otras maneras. ¿Cómo vamos en el camino, en el proceso de cambiar? En ese proceso de cambiar, les voy a contar, por ejemplo, la evidencia que tenemos más de cerca desde Antioquia, y es que venimos construyendo una red de regeneradores de Antioquia, y esta red de regeneradores está conformada por personas, unidades productivas, negocios, que en las diferentes subregiones del departamento ya tienen ejemplos muy concretos y están liderando procesos increíbles con muchos resultados en esta regeneración de los sistemas alimentarios. Tenemos, por ejemplo, en cuanto a ganadería, pues resaltaría a Coganar, que está haciendo grandes avances en cómo transitamos precisamente hacia esa ganadería regenerativa. En agricultura también tenemos grandes ejemplos, por ejemplo, voy a mencionar Agromandala, que es una iniciativa del suroeste, que está pensando otros modelos de cómo generar unos mercados más eficientes con un modelo que se llama CSA, que es agricultura soportada por la comunidad, y es un paradigma completamente diferente, porque es una finca que produce completamente bajo agricultura regenerativa, pero ya tiene toda una red que hace que haya una conexión directa con los consumidores de ese territorio. Y así tenemos documentados varios casos, estos casos los estamos documentando como héroes del territorio, y ya están en nuestras páginas, en nuestras redes de Folu Colombia. Precisamente, Manuela, te quería preguntar, ¿alguien que esté interesado en conocer todos esos procesos, en saber cómo tan siquiera empezar a ser parte de esa agricultura regenerativa, dónde los puede consultar, qué puede hacer? Bueno, aquí una súper buena noticia, y es que hemos visto que de alguna manera este conocimiento en la regeneración, pues realmente se tiene que expandir y por eso estamos en el proceso de creación y ya muy pronto es al lanzamiento de una plataforma que se llama Regeneración en Acción, que va a poner con acceso libre muchos de estos contenidos, por ejemplo el primer curso que vamos a lanzar específicamente es precisamente de agricultura regenerativa, para que esto llegue a todas las personas que estén interesadas. Pero además con algunos de los aliados del grupo gestor con Nutresa, con Banco Colombia, estamos en un proyecto de fortalecimiento de redes de regeneración, estamos precisamente mapeando en dónde es que están esas iniciativas en los diferentes territorios de Antioquia, que se pueden sumar a ser parte de la red de regeneradores. Entonces también si nos buscan en las redes, en Instagram, van a encontrar un QR en el que van a poder escanear y registrarse para que nosotros los contactemos si quieren hacer parte de la red.